Programa de Deporte Inclusivo El Programa de Deporte Inclusivo aboga por la transformación de la sociedad con el fin de garantizar la inclusión de todas las personas en la práctica deportiva. Este programa pretende profundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un cambio en la sociedad y activar la inclusión en el deporte de personas con y sin discapacidad. Objetivos y líneas del programa El objetivo principal de este programa es desarrollar iniciativas relacionadas con el fomento de la actividad deportiva que promuevan la inclusión y la integración en el deporte poniendo especial interés en las personas con discapacidad. Programas de actuación Promoción de la actividad física en entornos inclusivos Formación especializada como garantía de excelencia Accesibilidad al deporte tanto a nivel de instalaciones como de recursos materiales Comunicación y difusión del valor del deporte inclusivo y sus logros Plan deportivo de promoción de competiciones inclusivas Toda aportación se canalizará a través de la Fundación Deporte Joven que firmará convenios de colaboración con las entidades promotoras de los programas. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha aprobado este programa como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, lo que permite a las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos incluidos en dicho programa la obtención de importantes beneficios fiscales. ¿En qué consisten estos beneficios? Las empresas podrán deducirse de la cuota del impuesto sobre sociedades un 15% de su gasto total publicitario, siempre que incluya el logotipo del programa Deporte Inclusivo cumpliendo las especificaciones establecidas en el manual de marca con un máximo de deducción del 90% de la donación. Veamos un ejemplo práctico. Tengo una empresa y este año me voy a gastar 400.000 euros en todo tipo de publicidad. De esos 400.000 euros en los que tengo que incluir el logo del programa Deporte Inclusivo, me podría deducir un máximo de 60.000, el 15% del gasto en publicidad, siempre que ésta sea declarada como publicidad esencial. Entonces decido realizar una donación de 50.000 euros al plan. De esos 50.000 euros, finalmente voy a recuperar un 90%, es decir, 45.000 euros a través de una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades. ¿Cómo se puede colaborar? Realizando una donación bien en dinero o en especie, que irá destinada al desarrollo de un proyecto que responda a alguno de sus programas de actuación. La Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, será la encargada de recibir las donaciones y distribuirla entre los proyectos aprobados con arreglo a los objetivos del plan. Los proyectos pueden ser presentados por cualquier persona, entidad, club, asociación o federación, ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y, en su caso, elevará al órgano administrativo competente para su aprobación. Este órgano administrativo será el encargado de certificar que los gastos en publicidad realizados por la ley se adecúan a los objetivos del plan, lo que permitirá a dicha empresa aplicarse los beneficios fiscales correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!